Y por supuesto voy a dar también la bienvenida a los chicos y chicas alemanes, suejos, de España, de Malta y de Letonia. Espero que estos días que se están compartiendo con nosotros esta ciudad sean el agrado de todos y de todas. El año pasado estuve en Alemania, me lo pasé genial, este año he querido repetir y a ver si le gusta folabrada. Bueno, así cuéntanos muy brevemente qué es lo que hacéis en estos siete u ocho días. Pues este año nos vamos a dedicar a que conozcan Madrid, las tradiciones de los españoles, cómo nos movemos, cómo es nuestra vida. Aparte le vamos a enseñar que folabrada es una ciudad que no tiene para la diversidad y a ver si le gusta y aprender inglés, que es lo importante. ¿Cómo va tu inglés? Fatal, inglés entiendo, pero no hablo. ¿De dónde vas? España. ¿Qué te parece esta iniciativa, este intercambio? Es muy diferente, es bien. Encontré muchas chicas y chicos. ¿Qué te parece folabrada? ¿Cuál es tu opinión sobre folabrada? Muy hermoso, me gusta la ciudad, sí. Hay muy buenos parques, grandes parques. Ok, gracias. De nada. Me gusta aquí, me gusta España, todo el mundo aquí, flamenco. ¿Es la primera vez que haces un intercambio? No, esta no es primavera, prima vez, esto es... Cinco. Cinco veces, cinco veces, sí. Que te lo pases muy bien y que disfrutes folabrada, enjoy folabrada. Frutas muy bien. Frutas me gusta. Aquí. ¿Cuál es tu nombre? Eric Cormi. ¿De dónde estás? Malta. Malta. ¿Cuál es tu opinión sobre folabrada? Es una ciudad muy agradable. He estado aquí antes de una vez, y lo disfruté. Es muy diferente de donde estoy, así que es interesante estar aquí. Bueno, pues es un proyecto muy interesante, y en este caso, pues, es un trabajo que también se ha hecho junto con la asociación Trutamundos de nuestra ciudad, que están compartiendo durante estos días la presencia de chicos y chicas de Alemania, de Suecia, de Malta y de Letonia en nuestra ciudad, y por lo tanto, pues también es un valor añadido muy importante el hecho de que nuestros jóvenes puedan compartir estos días con otros jóvenes europeos, donde puedan intercambiar puntos de vista, además están trabajando con algo tan importante como es la diversidad, que es lo cual es uno de los referentes y uno de los valores añadidos de Fuenlabrada, y no cabe la menor duda, pues, que es un hito y un tema importantísimo esta llegada de estos jóvenes de estos países, junto con los nuestros, vuelvo a repetir, pues, para intercambiar experiencias, para que conozcan también la ciudad, que la den a conocer también en el exterior, que para nosotros es también muy importante, y esto viene a consolidar los proyectos que venimos realizando con colectivos y con colegios, en muchos casos, de intercambios. Es un proyecto financiado, como bien se ha comentado, por parte de la Unión Europea, que se ha presentado por los cuatro, por los cinco países, y por lo tanto, pues, yo creo que tiene un gran significado para nosotros esta visita.